Primera pregunta, ¿qué tipo de retornos anuales consideras que son buenos? Bueno, depende realmente de qué tipo de juego de mercado estás hablando, porque si estás hablando de Day Trading, esos retornos son elevados. De hecho, los Day Traders no ven retornos porque muchas veces están operando con cantidades excesivas de apalancamiento y los números de retornos se ven ridículos. Entonces, permítanme darles un ejemplo. Traders puede tener apalancamiento tan alto como 100 a 1. Entonces, quiere decir que 100 millones de dólares puede darle al Trader 100 millones de dólares en trading. Entonces, si yo gano de esos 100 millones de dólares, si yo hago un millón de dólares, yo realmente hice 100%. No 1%, entonces es 1% basado en mi cantidad apalancada. 100 millones es mi cantidad apalancada. Pero mi cantidad en efectivo, el dinero real en riesgo, es el millón de dólares. Entonces, estoy utilizando 100 millones de dólares para hacer un millón de dólares, pero ese millón de dólares es 100% de la cantidad en efectivo que yo tengo en la jugada o en mi portafolio. Entonces, en realidad dice 100% y no 1%. Entonces, el trading orientado al corto plazo tiende a utilizar dólares y no porcentajes. Un trader puede doblar su cuenta en un solo día si está altamente apalancado. Ahora, si tú estás hablando de una jugada más a largo plazo, permíteme darte unos números interesantes. Acabamos de hablar de Warren Buffett prestando dinero gratis. Hablemos del hecho de que Warren Buffett se ha convertido en el más rico en el que más nos enfocamos y en el participante de mercado más sofisticado que el mundo ha conocido. Y él ha hecho eso con un retorno anual de alrededor del 15%. Voy a repetir eso. Warren Buffett se convirtió en el inversionista más rico que ha conocido la humanidad con un retorno anual promedio de alrededor del 15%. Entonces, ahí lo tienen. Ahora, debería saberse que Warren Buffett está jugando con cientos de billones de dólares. Entonces, 15% sobre esa cantidad realmente es impresionante. Y la consistencia con el tiempo es incluso más impresionante. Un jugador individual debería superar a Warren Buffett. Para darles una idea general, mi programa de riqueza, mi programa de trading de riqueza, tuvo retornos anuales de alrededor de 300% durante la última década. Eso es anual, 300% durante la última década. Un individuo debería ser capaz de superar el récord de Warren Buffett. Eso no le quita nada a Warren Buffett. Es simplemente el hecho de que un trader individual, el inversionista, tiene el beneficio de ser más ágil. Podemos ser más ágiles que Warren Buffett. Nosotros no tenemos que comprar 88 millones de acciones durante los siguientes 7 meses. Podemos comprar ya. Y para que Warren Buffett deshaga la posición y que lo haga sin que el mundo lo sepa, esto tiene que tomar tiempo. Nosotros no necesitamos tiempo. Podemos entrar y salir entonces. Nuestra precisión es como ese pequeño bote rápido, comparado con el Titanic intentando dar un giro con dificultad. Ahora, el tamaño tiene beneficios, pero también tiene desventajas. Nuestro tamaño tiene beneficios, pero tiene desventajas también. Donde nosotros no podemos mover las cosas como Warren Buffett. No podemos influenciar las cosas como Warren Buffett. Entonces, ¿cuál es un buen retorno? Si le estás ganando a Warren Buffett, te va bien. Ahora, entendamos algunos números por aquí. Durante los últimos 10 años, no, durante las últimas décadas, el retorno anual del S&P ha sido alrededor de 11% con dividendos incluidos. Eso es importante entender. No solamente el movimiento puro del S&P 500, sino que incluye, que asume que todos los dividendos pagados sean reinvertidos en las acciones como tal. Entonces, con dividendos incluidos en la jugada. En la jugada en general durante las últimas décadas. Si tú sacas los dividendos, estás más o menos alrededor de 7-8%. Entonces, 7-8% de retorno anualizado del S&P 500 durante décadas sin dividendos. Entonces, alrededor de 11% con dividendos. Aquí hay 8-9%. Ahora, Nasdaq ha sido un poco más elevado. Alrededor de 14%, ¿cierto? Entonces, 14% anualizado. En promedio, durante las últimas décadas. Ahora, durante las últimas décadas, esos números se han elevado. Entonces, hemos pasado de alrededor de 14-15% en el S&P. Debido a la impresión de dinero durante la última década. Eso lo ha acelerado. Y además, debido a la impresión de dinero de parte de la Reserva Federal, habiéndolo acelerado, el Nasdaq ha saltado más hacia 18%. Entonces, tenemos 14-15%. Ahora, 18% y esos son con los nuevos números. Entonces, en este momento, en el ambiente de hoy, si tú estás haciendo 20%, tú le estás ganando al mercado. Y eso es el punto. Es ganarle al mercado. Porque si tú no le vas a ganar al mercado, entonces, ¿qué estás haciendo? Será mejor comprar el mercado. Si tú vas a tener menores resultados que el S&P 500, ¿por qué no simplemente comprar el S&P 500? Si el S&P 500 de forma consistente te gana, tú no deberías estar intentando hacer nada excepto comprar el S&P 500. Si tú no le estás ganando al Nasdaq 100, entonces, ¿por qué estás eligiendo acciones individuales? Compra el Nasdaq 100. Y listo. Entonces, esos siempre van a ser tus puntos para el mercado. ¿Será que puedes ganarle al mercado? Ahora, cuando entras en el campo de las criptomonedas, en el Bitcoin, siendo el rey de todas las criptomonedas, siendo la única criptomoneda, en cuanto a mí me consta. Todo lo demás es un trabajo de tecnología. Entonces, Bitcoin. Bitcoin tiene dos números que creo que es importante que todos entendamos. Tiene el número K-Rack, que es más o menos 213% al año. Entonces, si nos vamos hasta el inicio de la vida del Bitcoin, Bitcoin básicamente ha tenido una tasa de crecimiento anual de 213% al año. No hay ningún activo que alguna vez haya existido en la historia de la humanidad, del mundo. No en este planeta. No sé sobre otros planetas todavía, pero en este no. Bitcoin 213% al año. Supera. El siguiente es el Nasdaq, que les dije que ahora está alrededor de ese 17-18%. Entonces, no hay comparación. Nosotros nunca hemos tenido una clase de activo a hacer esto antes. ¿Me entienden? Pero otro número que creo que necesito que entiendan es el hecho de que es un poco injusto utilizar los primeros años para el Bitcoin porque Bitcoin operó cero. Entonces, contar eso distorsiona los números bastante. Entonces, si tú tomas los últimos 10 años, tomamos 3 años, por ejemplo, quitemos los primeros 3 años de los números. Estamos viendo 140% al año. 140%. Segundo lugar es el Nasdaq. 17%. 17% comparado con 140%. 17% 140%. Escuchen. Esto es una galaxia totalmente diferente. Ahora, tú no compras nada más excepto el Bitcoin, a menos que tú creas que puedes ganarle a 140% al año. Y si no puedes ganarle a 140% al año de forma consistente, entonces, ¿qué estás haciendo? Simplemente compra Bitcoin. Si no le puedes ganar a estas métricas, si no le puedes ganar al estándar, simplemente compra al estándar. Eso es economía 101. solo juega individualmente tú mismo si tú tienes la capacidad de ganarle al estándar. Si no, simplemente compra al estándar y vete a la playa. Queda clara a 42% ahí. Si no le puedes ganar a las cuantas,